Música Pues buenas tardes a todas y a todos, gracias por venir. Vamos a empezar una charla en que vamos a hacer una parte de disertación, de exposición de 40 minutos aproximadamente, 40-45 minutos y luego hacemos un coloquio, media horita así, donde ustedes las dudas o las cosas no resueltas o las preguntas que quieran hacer, pues las pueden hacer luego. Entonces vamos a hablar sobre alimentación antiinflamatoria, les comento, mi nombre es Santiago Marrero, soy médico, estoy especializado en medicina preventiva y luego me he formado en medicina integrativa. Algunas de las especialidades de medicina integrativa que desarrollo, algunas áreas son la terapia neural, no sé si la conocen, terapia neural, es el uso de, bueno sería el tratamiento de los focos interferentes, focos interferentes, focos interferentes son elementos que hay en nuestro organismo como pueden ser localizaciones de infecciones de repetición, como pueden ser sinusitis crónica o amitalitis de repetición, infecciones de orina, candidiasis crónica, o pueden ser cicatrices quirúrgicas, pueden ser en personas, mujeres que le han realizado una cesárea, por ejemplo, y se queda una cicatriz, eso forma una tensión en la zona del área donde se ha formado la cicatriz, que crea como una señal que está interfiriendo a todos los sistemas y los órganos sobre el plexo pélvico, sobre la zona renal, que va provocando contracturas, zona lumbar, demás. También una mala mordida, la articulación temporomandibular, a veces hay subluxaciones, a veces hay tensiones en las malas oclusiones y eso forman focos interferentes a la altura de la cabeza y eso se trata con un anestésico local, la procaína, una disolución muy bajita, el 1%, que pone en marcha otra vez la bomba de sodio y potasio, la repolarización de las membranas, etc. Hago otra área en la que trabajo en la medicina bioreguladora, que tratamos con determinados principios cogidos de plantas y de minerales para tratar de estimular los mecanismos reguladores que tiene el cuerpo con respecto a la inflamación, con respecto a la detoxificación de órganos, hígado, sistema linfático, riñón y demás. Hacemos otra parte de medicina ortomolecular, en la que, explorando al paciente y siguiendo una historia clínica con una serie de pasos y a través de análisis, detectamos déficit que puede haber de enzimas, de minerales, de omegas, ácidos grasos o que puede haber déficit de determinadas vitaminas o cofactores enzimáticos y entonces tratamos de reponer, a veces en cantidades ponderales y a veces en megadosis, como es la vitamina C, para tratamiento de enfermedades autoinmunes, como antioxidantes o a veces con efecto prooxidativo, que nos interesa en cantidades muy elevadas, la vitamina C o para mejorar rendimiento deportivo, deportistas, con vitaminas o con antioxidantes, la glutatión oxidasa o con la peroxidasa o con ozono, el uso de ozono, por ejemplo. Y luego hago algo de psicoterapia integrativa, yo ahí creo que tengo bastantes años de formación en psicoterapia, soy terapeuta gestal y diplomado en bioenergética y también diplomado como psicoterapeuta en psicoterapia y sistémica familiar y también tengo una formación de cinco años en psicoanálisis y bueno, esa es la próxima charla, quedaré en septiembre, tenemos prevista que sea el 1 de septiembre, por la tarde, hola, qué tal, adelante, hablaré sobre carácter, personalidad y enfermedad. La forma de enfermar también es una forma derivada también de una forma especial de ver el mundo, de nuestra fijación y de nuestras pasiones también. Bueno, y también me dedico a medicina deportiva, también tengo formación en medicina del deporte, soy agente de la Agencia Española de Control Antidoping, antidopaje, y hago controles antidoping en competiciones federadas, campeonatos de España, maratones oficiales y demás. Y también hago ayudas aerogénicas para deportistas y hago suplementación para aumentar el rendimiento deportista. Yo fui atleta durante muchos años y desde ahí entrenador nacional de atletismo, entrenador de baloncesto, de balonmano, y fui durante cinco años coordinador médico de la Federación Regional de Lucha Canaria, y ahora mismo llego a varios atletas del SEAT Caja Canarias de Tenerife, que están en División de Honor. Bueno, pues empezamos la charla, si parece, con el tema de hoy. Entonces, si tú puedes llevar el tiempo, David, sobre 40 minutos. Entonces, vamos a hablar de alimentación antiinflamatoria y el ayuno. Entonces, una pequeña parte de introducción al ayuno, daremos un día una charla así más extensa. Si puedes pasar la siguiente diapositiva. Entonces, hay que diferenciar acerca de la inflamación aguda, como una primera respuesta de nuestro sistema inmune, nuestro sistema biológico, nuestro sistema de regulación de la inflamación, como una respuesta natural para tratar de regular aquello que aparece repentinamente, fruto de un traumatismo, fruto de una infección incipiente, de una infección aguda, y esa, por supuesto, es una inflamación que responde o intenta responder con los máximos mecanismos reguladores a tratar de atajar ese inicio de infección o esa inflamación producida por un traumatismo, o bien sea por micro roturas musculares, como puede tener cualquier deportista o cualquier persona que hace deporte en un día diario, en cualquier momento. Eso sería una inflamación aguda, a lo que el organismo responde con sus mecanismos reguladores para restaurar la homeostasis, el equilibrio. Otra cosa es cuando hablamos, la diferencia con respecto a esta otra inflamación, que es la inflamación crónica, mantenida a largo plazo, se habla de crónica en medicina cuando superamos seis meses, y entonces que genera un cambio hacia el desarrollo, y sería la base del desarrollo de todas las enfermedades autoinmunes, de las enfermedades degenerativas, de las enfermedades del sistema nervioso. Incluso hoy en día se sabe que se puede medir un estado depresivo, un estado de depresión mayor, un estado camino hacia la depresión, midiendo marcadores de inflamación, como son las interleuquinas, determinadas interleuquinas inflamatorias que aparecen en la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, determinados marcadores de inflamación que podemos medirlos en sangre son factores pronósticos o factores predictivos de estados inflamatorios. Y en una persona que tiene propensión al desarrollo de una enfermedad o de un proceso depresivo, ahí está presente, y se sabe que la mayor parte de los procesos de depresión están promovidos por un estado neuroinflamatorio y que es medible ese grado de inflamación y por tanto la mejoría del estado depresivo, midiendo a la baja los marcadores de inflamación que se van elevando en sangre. ¿De acuerdo? Entonces, la inflamación crónica, yo decía que es la base de todas las enfermedades, sean de origen autoinmune, como es una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, la tiroiditis asimotov, la enfermedad de Graves-Basedow, el vitíligo, la psoriasis, la artritis reumatoide, la alopecia areata y tantas otras enfermedades autoinmunes, el síndrome de Hoxhren, etcétera, etcétera. Entonces, eso corresponde a un estado inflamatorio crónico. ¿De dónde viene? Pues lo vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, el sedentarismo, estar mucho tiempo sentado, eso viene en contra de la procedencia natural del ser humano desde la época del paleolítico, donde a pesar de la evolución de miles de millones de años, seguimos compartiendo el 99% de los genes que tenía el hombre del paleolítico. Entonces, si nosotros venimos de un hombre que se movía, que trepaba, que corría, que rezaba detrás de animales, que tenía que sortear una suerte de dificultades en el día a día, y era un hombre que se movía, hoy en día nos configuramos en una sociedad donde cogemos ascensor, una escalera eléctrica, donde aparcamos el coche lo más cerca posible del lugar donde vamos, donde si no somos suficientemente activos, ese trabajo desarrollado en una posición de sentado durante muchas horas sin movernos, pues provoca un estado inflamatorio. Eso provoca de por sí un estado inflamatorio. Otra cosa serían los virus lentos. Hay gran cantidad de presencia de virus que tienen la dimensión de virus lentos, porque una vez instaurados, producidos por una inflamación en la etapa de la adolescencia, en nuestra vida, y virus que se contagian a través de los primeros contactos sexuales, especialmente a través de la saliva, como el citomegalovirus, como el Eichtenbar virus, como el herpes virus tipo 1, que aparecen en los labios cuando se inflaman esas inflamaciones que aparecen en los labios, o herpes virus tipo 2, que aparecen en la zona genital, son capaces esos virus, cuando el sistema inmune es suficientemente capaz de vencerlos, son capaces de acantonarse en los cordones posteriores de la médula. Ahí se acumulan y se quedan reservados, se quedan acantonados, hasta que nuestro sistema inmune baja de nuevo, entonces ellos de repente salen a la sangre, empiezan a hacer aparición, empiezan a multiplicarse, a hacer copias, y la dificultad no viene tanto de que nos vayan a producir una infección, porque no la van a producir en sentido estricto, a menos que estemos muy inmunodeprimidos, pero sí van a distraer a nuestro sistema inmune para que le presten atención a esa multiplicación viral que está ocurriendo en la sangre y se distraen de otros focos que son muy importantes y de los que no se pueden descuidar, como es la vigilancia de determinados oncógenes. A más edad, pues más riesgo, en la medida en que el sistema inmune se agota cuando tiene que hacer frente a una serie de virus que se están replicando en sangre. Entonces, los tóxicos alimentarios también, como ustedes saben, los tres blancos, el gluten, la leche, el azúcar, y también uno como es la carne roja, rica en ácido araquidónico, son elementos proinflamatorios, que promueven la inflamación. Por lo tanto, independientemente si somos celíacos o no, o sentimos que tenemos intolerancia a la lactosa o la leche, creemos que nos viene bien, en realidad deberíamos quitar esos tres blancos, ¿vale? El azúcar, la leche, el gluten, las carnes rojas, por su riqueza en ácido araquidónico, ¿vale? Entonces, eso favorece, esos productos favorecen la glutinina, la gliadina del gluten, la acidificación que produce el azúcar, o la caseína, la proteína más abundante de la leche animal, van a producir una inflamación crónica, a largo plazo, en nuestro intestino, que nos puede llevar, desde un proceso de inflamación de mucosa, a un intestino permeable, a un intestino agujereado, ¿no? Donde está saliendo, bacterias están soliendo, en parte se están colando en el torrente sanguíneo, de la circulación mesentérica, y de ahí viajan a otras partes de nuestro cuerpo, y se pueden alejar en articulaciones, dando lugar a artritis, a fenómenos inflamatorios a nivel articular, dando lugar a erupciones en la piel, como son eczemas, dermatitis atópica, o dando lugar, hay una hipótesis, en una hipótesis de Brad, donde se dice que ante un intestino permeable, nuestras propias bacterias se pueden colar en el nervio vago, y a través del nervio vago avanzar, atravesar la barrera matoncefálica, que se creía hasta hace poco, que era una barrera infranqueable, y entonces alojarse en nuestro sistema nervioso, produciendo fenómenos inflamatorios en el sistema nervioso. ¿Vale? Entonces, también por otra parte, bueno, como decía, las carnes rojas, la obesidad, la obesidad no significa otra cosa, sino la hipertrofia de los adipocitos, y esa hipertrofia de los adipocitos, ponen en marcha mecanismos de regulación de la inflamación, a través de la activación de los macrófagos, y eso produce un fenómeno inflamatorio, no solo local, no solo a nivel abdominal, sino se sabe que está produciendo una inflamación endotelial, en el interior de los vasos sanguíneos. Esa inflamación endotelial es la base, la primera base fisiopatológica, a través de la cual el colesterol en exceso, puede ser unido a un endotelio inflamado, si no estuviese inflamado, el colesterol no se adhiere al endotelio, pero la lesión del endotelio, favorece el que el exceso de colesterol circulante de sangre, pueda adherirse al endotelio, detrás de eso, con el paso del tiempo van moléculas de calcio, que se fijan al colesterol, y ahora tenemos una placa rígida, pegada en las paredes de las arterias, que es lo que denominaremos arteriosclerosis, disminuyendo la capacidad elástica que tiene el vaso sanguíneo, de dilatarse, y permitir la perfusión, la llegada de sangre, hacia zonas del cerebro, o de la retina, o de nuestro riñón, etcétera, también los disruptores endocrinos, los disruptores endocrinos, abundantemente aparecen en todos los aseos, o todos los cuartos de baño de nuestros domicilios, ahí hay un montón de disruptores endocrinos, colados en los champús, a base de sustancias, que son capaces de penetrar los parabenos, los metilparaben, los sulfilparaben, en la pasta de dientes, el fluor y la uribsulfato, en desodorantes, que si no son de buena marca, pues van a tener aluminio, en algunas pinturas de labio que tienen plomo, etcétera, etcétera, además de todos los plásticos que podemos usar en casa, a veces de forma descuidada, calentando tuppers de plástico en el microondas, o tomando agua en botellas de plástico que están cerca de una ventana, que está expuesta al sol, y el bifenol del plástico pasa al agua y es tomado. Esos disruptores endocrinos actúan como verdaderas moléculas inflamatorias, y además como disruptores del eje hormonal. A veces tienen un comportamiento, retardadores de llamas, que están presentes en un montón de plásticos, en las cortinas, en los gestores de nuestras viviendas, para impedir incendios así de forma espontánea, entonces eso se comportan a veces como moléculas muy parecidas a las hormonas sexuales, y producen grandes alteraciones a nivel de los ciclos menstruales, de la esterilidad en los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, todas las carcasas de plástico, las reglas, los retardadores de llamas que están presentes en elementos habituales de nuestra vida diaria, se están colando, y además de, como ustedes saben, los plásticos derivados del consumo, por ejemplo, ahora mismo del pescado, y la contaminación de plásticos que tiene el océano, pues estamos tomando microplásticos cada vez que comemos pescado. Entonces, tenemos grandes fuentes de contaminación, y todo eso es reconocido como elementos extraños, por parte de nuestro sistema inmune, provoca fenómenos inflamatorios como mecanismo de defensa, de respuesta. Pasamos a la siguiente. Por otro lado, otros elementos generadores de inflamación serían el estrés crónico, pues una vida donde perdemos el equilibrio, donde perdemos el desajuste entre el hemisferio derecho y el izquierdo de nuestro cerebro, viene a llamarse distonía neurovegetativa. Ya el pensamiento cambia, el pensamiento está distorsionado, la falta de energía o de oxigenación de nuestro cerebro, o la falta de energía, de sustrato energético saludable, nos va a provocar distorsiones en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de, además de sentir también, tendiendo una tendencia hacia emociones negativas, o hacia pensamientos distorsionados, de falta de motivación, de interés por las cosas, o si es falta de creatividad o de claridad en la visión de las cosas. Entonces, el estrés crónico se trata también, por lo tanto, no sólo de un estrés agudo, puntual, en un momento determinado, que nos ocurre algo, sino un nivel de ansiedad mantenido en el tiempo, que es un gran generador de adrenalina y de cortisol, que saben ustedes que son las hormonas de la alarma, de respuesta ante situaciones de alarma. Si eso es mantenido mucho tiempo, aparte de ser un gran depresor del sistema inmune, del sistema de defensa, toda la situación esta del COVID, si uno lo vive en confinamiento y lo vive con miedo, escuchando noticias y contranoticias, escuchando fake news, pues uno puede sentir en un momento determinado el miedo. El miedo nos va a arrastrar el sistema inmune, y esa es la peor situación en la que podemos convivir con un virus latente. Tendremos que reforzar nuestro sistema inmune, como ustedes todos conocen, a base de suplementación ortomolecular, vitamina D hacia arriba, vitamina C, zinc, ácido lipoico, magnesio, selenio, eso lo tenemos que tener suficientemente alto, disminuir el consumo de azúcar, hidratarnos suficientemente, a razón de un vaso de agua por cada 10 kilos de peso al día, como mínimo, descansar, tener un sueño reparador, y suplementarnos con eso. Pero el aumento de cortisol, de adrenalina y de cortisol, nos va a llevar a un descenso de una hormona, que se llama hormona de la juventud, que tenemos tanto hombres como mujeres, que se llama la de hidroepiandosterona sulfato. La caída de esa hormona produce una alteración en el sistema de regulación y también otros elementos que son generadores de inflamación, sería la cronodirrupción, cuando nosotros alteramos nuestro sistema de sueño y vigilia, cuando nosotros nos acostamos a las 12 de la noche, a la una de la madrugada, y dormimos menos horas antes de las 12 de la noche, y más horas por el día, estamos alterando el reloj de vigilia-sueño. Nuestro sistema de ADN, el cromosoma de cada una de nuestras células, tiene un reloj biológico, y ese reloj biológico lo estamos alterando continuamente, por el contexto donde vivimos, debido a la luz que tenemos en casa, encendida por la noche, al espectro de los elementos tecnológicos, como es el teléfono móvil o un iPad, que desprenden un espectro de luz azul, que una vez que entra por la retina, confunden a nuestro cerebro pensando que es de día, y ahí se produce una alteración de los ciclos circadianos, y eso produce una alteración del eje hormonal, hipotálamo, hipófisis, secreción tiroidea, suprarrenales, ovario y demás. Los focos infecciosos silentes, la mayoría de ellos presentes en gran parte en la boca, están produciendo una disbiosis, o sea, una caída de bacterias en sobrequecimiento, estetococos, estafilococos y otro tipo de bacterias, que están siendo tragadas y yendo al intestino, produciendo una alteración de la microbiota intestinal. Entonces la boca es una gran fuente de inflamación y de inflamación crónica y de alteración de la microbiota. Por lo tanto, mucha atención, revisiones regulares, no solo ir al dentista con un enfoque biomecanicista, como hacen a veces algunos dentistas, tienes espacio libre, te pongo un implante, te falta espacio y te quito piezas, están desordenadas, te las ordeno, masticas o no masticas, te pongo unas félulas así por la noche bruxas, pero hay que hacer algo más de esa odontología biomecanicista, a la que estamos acostumbrados, que consiste en la prevención de aquellos elementos que mantengan un buen pH en la boca, un buen equilibrio de la mordida, una identificación de focos interferentes, bien sea por una subluxación de la ATM, por una mala distribución en la mordida, etc. Hay que hacer una indagación un poco más. La arteriosclerosis, como les decía antes, es que después del depósito de las placas del calcio sobre una placa de colesterol previamente pegada a un endotelio inflamado, provoca una inflamación endotelial en los vasos sanguíneos y lo que ello supone para los vasitos más pequeños, donde empieza a pasar menos sangre por ese tubo más estrecho. Por lo tanto, empieza a haber fenómenos de hipoxia a nivel del sistema nervioso, especialmente áreas prefrontales de la corteza, que a lo largo del tiempo se van reduciendo de tamaño y dando lugar a deterioros cognitivos con el paso de los años. El síndrome metabólico es un proceso en el que subyace, básicamente, un elemento que se llama resistencia a la insulina, que no viene a ser otra cosa, sino el fracaso o el agotamiento del páncreas, de las células del ácran, del páncreas, para segregar suficiente insulina o insulina de suficiente cantidad que siga siendo el transportador de la glucosa a través de las vías de difusión. Ustedes saben, un rol de receptores que hay en la célula llamado GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. Los metales pesados derivados de las amalgamas metálicas que se ponían antes, afortunadamente está prohibido hoy colocar esas amalgamas cuyo porcentaje de aluminio era el 50% de la masa metálica que se colocaba, un 30% de plata, y eso se iba liberando con el calor de la comida, las bebidas calientes, y era tragado, absorbido por la circulación entérica y fijado en el órgano más graso que tenemos, que es nuestro cerebro. Otras derivaciones eran de los desodorantes o lámparas también que estaban prohibidas, de mercurio y eran usadas antes en los hogares, afortunadamente estaban prohibidas, o de algunas conducciones, del agua. Y la ingesta de mercurio a través del pescado, como saben, no solo comemos microplásticos a través de la ingesta de pescado, sino ingerimos pequeñas cantidades de mercurio. Y también, antiguamente, las vacunas que nos pusieron, a los que somos de generaciones ya hace unos cuantos años, unas cuantas décadas, pues tenían timerosal, que era un inductor, un excipiente para transportar la vacuna y era un derivador del mercurio. Hoy, afortunadamente, no le ponen mercurio, ahora le ponen aluminio, para compensar, que es otro metal pesado y es un efecto parecido. Entonces, no seamos los primeros a ponernos vacunas, dejemos que otros se las pongan, a ver qué experiencia tienen y ya vemos a ver qué enfermedad tienen. Recomendación personal. Y luego el estreñimiento crónico, el estreñimiento también donde uno no va todos los días al baño y no va de forma natural al baño, también provoca un fenómeno de inflamación. Imagínense ustedes que el tránsito es tan lento que por el colon descendente o por el colon transverso va a una materia fecal que apenas tiene residuos aprovechables y esos residuos, que son putrefactos y putrefactan a través de las bacterias proteolíticas que abundan en nuestro colon izquierdo y entonces, uno elemento que putrefacta y por lo tanto está produciendo amoníaco y ácido sulfúrico está en contacto con las paredes del intestino. ¿Eso inflama o no inflama? Evidentemente, produce un fenómeno inflamatorio local y tanto más despacio vaya, más inflamación produce. Bueno, pasamos al siguiente. Entonces, hay una hipótesis, les decía antes, les comentaba la hipótesis de Brad y entonces dice que nuestro eje de microbiota, la flora del aparato digestivo, está conectada directamente a través de un eje que se llama intestino-cerebro con nuestro cerebro. Entonces Brad, un investigador, propone que un intestino suficientemente inflamado y crequea un intestino permeable, agujereado, esas bacterias no solo son capaces de colarse a través del sistema vascular, sino que pueden difundir a través del nervio vago, atravesar la barrera hematocefálica y aparecer en nuestro cerebro. De ahí se ha de paso dicho que a lo mejor a veces tenemos un pensamiento de mierda, pero si salen las bacterias y llegan ahí, pero bueno. Si mejoramos nuestra microbiota, mejoramos en el conjunto de nuestro sistema inmune. Entre ellos le ponía como ejemplo la enfermedad de Asimoto, que es una enfermedad autoinmune y que tiene una gran relación con la disbiosis intestinal, con la alteración de la microbiota. Por lo tanto, la solución pasa por una alimentación antiinflamatoria, la regulación de esos focos interferentes, esos procesos que están facilitando la inflamación y la suplementación. Entre otras pasa por una dieta rica en fibra, son probióticos y alimentan por tanto a la flora beneficiosa y por lo tanto una alimentación ecológica integral y en equilibrio hidratos de carbono y proteínas. Pasamos a la siguiente. Repito, los tres blancos, las harinas, el gluten y el azúcar y también las carnes rojas, por su riqueza en ácido aralquidónico que se comporta como un elemento inflamatorio. Las grasas sanas, la relación de omega-6 y omega-3, los omega-6 serían también necesarios, pero omega-3 vienen a ser las grasas sanas derivadas del consumo de pescado, de frutos secos, de semillas, de lino, de mantequilla ecológica o mantequilla guía, aquella mantequilla que hacen que generan, sobre todo fabrican los hindú y que está desprovista de grasa saturada. Entonces la relación de omega-6 con respecto a los omega-3, si omega-6 aparece en el numerador, omega-3 aparece en el numerador, debe ser una relación entre 1,5 y 4, hasta 4 veces más omega-6 que omega-3. Hasta ahí podríamos tener un equilibrio de grasas sanas. Pero en Europa se hizo un estudio, hace algunos años ya, y en el conjunto de los países europeos se vio que la relación omega-6 y omega-3 era de 20. Eso supone, por definición, un estado inflamatorio, un estatus inflamatorio permanente de la mayoría de la población europea. Entonces tenemos que ir a aumentar evidentemente el denominador, las grasas omega-3 presentes en estos elementos. Mantener los niveles de glucosa también es muy importante porque se sabe que están ocurriendo dos cosas, creo que lo dije en la charla anterior, en este momento, en la comunidad donde vivimos, en la población española, en la población europea, hay dos elementos en los que estamos incurriendo y que producen fenómenos inflamatorios. Uno, un aumento de calorías por encima del gasto calórico que tenemos a nivel personal. Y otro, un aumento del consumo de azúcares que están disparando la insulina como prohormona transportadora de la glucosa y que tienen que ir a rescatar esos niveles altos de insulina, de glucosa, perdón, para regularlo en sangre. Y la insulina se sabe que es otro fenómeno, otro elemento inflamatorio, no solo los niveles altos de azúcar. O sea, que hacemos picos de azúcar que son inflamatorios, detrás va la insulina a bajar esos niveles de azúcar. Lo hace tan rápido a veces que crea un estado de hipoglucemia. Necesitamos comer a la hora y media o dos horas para aumentar los niveles de azúcar porque nos estamos quedando sin energía. Volvemos a hacer otro pico de glucosa, detrás otro pico de insulina y son dos factores que se están dando en cadena y están produciendo fenómenos inflamatorios. Y una alimentación rica en antioxidantes por nuestro alto nivel de estrés oxidativo. Entonces, todos los antioxidantes, como pueden ser algunas vitaminas, minerales, el zinc, el selenio, el magnesio, el manganeso, pues esos son necesarios para equilibrar nuestro nivel de arroz, de especies reactivas de oxígeno o de radicales libres. Los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno en un nivel determinado son necesarios porque combaten el crecimiento de virus, porque son necesarios para regular determinados niveles de inflamación, pero más allá de los niveles normales necesitaremos el apoyo de los antioxidantes. Hay cosas absolutamente normales y corrientes como es los deportistas, ¿no? Sobre todo cuando hacen deporte a mediodía hay una gran irradiación de luz solar, eso aumenta el estrés oxidativo y también influye en aumentar el estrés oxidativo cuando hay un aumento de temperatura, ¿vale? Entonces, si haces deporte a mediodía dándote el sol y con una temperatura ambiental alta, el estrés oxidativo, que ya de por sí produce el ejercicio, se multiplica por varios números, ¿no? Entonces tenemos que ir a reducir ese estrés oxidativo buscando otra hora de hacer deporte, que sea marcado por determinados parámetros de consumo calórico, de cálculo de pulsaciones realizadas durante el ejercicio, y que seamos capaces de recuperar eso en un plazo de tiempo X, no más de 48 horas debería ser el espacio entre un ejercicio intenso y la capacidad de poderlo hacer, ¿no? ¿Vale? Si no nos hemos pasado, si tardamos más de ese tiempo nos estamos evidentemente pasando. Determinados elementos presentes en la alimentación, aquí vamos como el brócoli, por ejemplo, las crucíferas en general, las familias de las crucíferas, que son el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, la col lombarda, la col roja, tienen un principio activo que se llama indol-3-carbinol, que es un gran regulador hormonal, tanto para hombres como para mujeres, es un gran antitumoral para prevenir y para tratar el desarrollo de tumores hormonodependientes, cáncer de útero, de ovario, de mama, de próstata, ¿vale? Y está presente en esos elementos naturales como son las crucíferas. El resveratrol de las uvas, extraído básicamente de la pipa de la uva y presente en el vino tinto, pues sería un elemento también antioxidante. La curcumina, los principios activos de la cúrcuma, la alicina del ajo, ¿vale? Y otros principios activos presentes en el jengibre o en la cayena o la pimienta negra, etc. ¿Vale? Actuarían como reguladores de la inflamación y naturales. Los bioflavonoides que contienen las frutas y las hortalizas, las verduras, pues también actúan como reguladores de la inflamación. La quercitina, las manzanas, las bayas, el té verde tiene un principio activo muy interesante, antitumoral y antiinflamatorio, como es la pilocatequina galatoquinasa y la teanina, son grandes reguladores de la inflamación, ¿no? Otros que tienen además actividad enzimática, desinflaman, como la papaina, la bromelaina de la piña o de la papaya, ¿no? Regulan y ayudan a regular procesos inflamatorios presentes en la base, como decíamos, de las enfermedades autoinmunes o enfermedades degenerativas o enfermedades crónicas, ¿no? Las proto-antiocianinas de los frutos rojos o todas las verduras que son, tienen rojas, entre una cebolla blanca y una roja, elijan la cebolla roja, entre una col natural verde y una col lombarda, elijan la col lombarda porque tiene proto-antiocianina. Y todos los frutos rojos que tienen un índice glucémico bajo y además son grandes antioxidantes por la presencia de proto-antiocianinas como es la granada, como es la sandía, la picota, la cereza, la frambuesa, la mora, ¿vale? Son frutos que pueden comerse en cualquier momento porque tienen un índice glucémico bajo, no nos hacen subir la insulina, no hacen esas curvas de glucosa que hacen otras frutas de más contenido en fructosa y además tienen las proto-antiocianinas. Pasamos. Entonces, es necesario que en determinados momentos del año, sobre todo especialmente en los cambios de estación, o sea cuatro veces al año, hagamos una depuración, una dieta detox, ¿no? Y entonces podamos eliminar toxinas de los órganos hemontóreos más importantes que están continuamente filtrando de nuestra sangre, filtrando productos tóxicos para intentar, en el intento de ser eliminados al exterior, ¿no? Unos que son volátiles son expulsados a través de la respiración, por lo tanto el pulmón también es un órgano inmunitorio capaz de expulsar aquello que pueda ser volátil, pero el hígado, cada cuatro minutos pasa toda nuestra sangre por el hígado y tiene la misión de ir filtrando a través de cinco filtros de glucuronación, metilación, petitación, acepilación y ser capaz de filtrar todo el exceso de ácido úrico, de colesterol, de triglicéridos, de exceso de hormonas, de estrógeno en las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces tienen un gran trabajo. Parece mentira que pasando décadas de años de vida no seamos capaces de pararnos al menos cuatro veces al año y hagamos un proceso de 15, 20 o un mes de detoxificación, ¿no? Entonces hay muchas cosas para hacerlo. Una de ellas desde el punto de vista alimentario sería reducir el consumo de hidratos de carbono o de todos aquellos elementos que terminan en osa, que terminan en osa, digo, la glucosa, la fructosa, la lactosa, ¿vale? porque están produciendo esos picos inflamatorios. Entonces reducir los hidratos de carbono e ir a detoxificar reduciendo el consumo calórico, ¿vale? Entonces podemos, y ustedes conocen todos esto, lo del ayuno intermitente, empezando por, si quieren, el más fácil, haciendo algunos días a la semana, haciendo un 12-12, 12 horas de comida, 12 horas de ayuno, tremendamente fácil. Cuando eso lo tengan controlado, podrían pasar a hacer 14-10 o hacer un 16-8, ¿no? Siempre estamos hablando de horas de ayuno y horas de comida, ¿no? No en vano, desayunar significa dejar de ayunar, ¿no? Cuando nos levantamos por la mañana. Pues retrasamos la hora del desayuno y si un día lo hacíamos a las 8, pues otro día lo hacemos a las 10 y otro día lo empatamos casi con el almuerzo. Y haremos horas de ayuno donde el cuerpo tiende, en ese proceso de stop, tiende a desembarazarse y a desechar todo aquello que le sobra y que está en exceso, ¿no? Por lo tanto, paramos máquinas y hacemos ese proceso de toxificación, ¿no? O podemos hacer un ayuno de 24, 36 o 48 horas, ¿no? Y podemos apoyarnos siempre de elementos como son zumos de fruta, con bajo índice glucémico, o algunos batidos con verduras y verduras depurativas como es el apio, la clorela, las pirulinas, o podemos hacerlo con caldo de verduras y té verde o aquellos que tengan más voluntad y estén más motivados hacerlo con agua solo, ¿no? Pero siempre podemos apoyarnos en cosas para no pensar que solo tiene que ser de forma repentina y 36 horas y hacerlo con agua y si no, no vale, ¿vale? Todo eso que he dicho, 12-12 o 14-10 o 16-8 o algún ayuno mayor, ¿vale? Y el objetivo es limpiar el sistema básico de Pissinger, ¿no? El sistema básico de Pissinger viene a ser, para que lo entiendan, sería como las ocho Islas Canarias, Contando a la graciosa, pues que el océano Atlántico que rodee las islas sería el sistema básico de Pissinger y que ese sistema esté rodeado de plásticos, por ejemplo, ¿no? Y de petróleo y esté muy sucio, pues no hay manera de hacer llegar nutrientes a las islas y las islas mueren porque no llegan nutrientes y están poco oxigenadas porque no le llega ni oxígeno, ¿no? Pues la detoxificación lo que va a favorecer es la movilización de ese océano Atlántico, de todos esos plásticos, ese petróleo y la basura que rodea las islas, permitiendo que los nutrientes ahora a través del agua del mar lleguen a las islas y sean absorbidos y esas islas crezcan, se vuelvan verdes, sean frondosas, ¿vale? ¿Se entiende el símil? Pasamos al siguiente, entonces evitar aquello que nos inflama, dijimos los tres blancos, evitamos el consumo de elementos que tengan una alta carga gulsémica, incluida la fruta, no se trata de ya ponerle azúcar o leche condensada a las cosas, la gente dice es que a mí la fruta que me gusta, yo reconozco que papa no como mucho, arroz como de vez en cuando, vengo a bajar de peso, pero a mí la fruta me gusta mucho, ¿y qué fruta le gusta a usted? A mí me gustan los dátiles, los higos pasados, los orejones y yo digo ¿y qué fue primero? ¿el huevo o la gallina? ¿y cómo? ¿qué fue? ¿como el huevo o la gallina? No, ¿qué fruta le gusta a usted? Los dátiles, los higos pasados, las uvas y tal y usted quiere bajar de peso, pero usted no come mucho arroz, no, no, yo arroz poco y papa de vez en cuando pero come muchas frutas y esa fruta tiene mucha glucosa, bueno, lo que tiene la fruta es fructosa, eso no será, bueno, pero eso se convierte en azúcar, bueno, pues tendremos que quitar las frutas, es que a mí, si no me quitan las frutas, yo soy capaz de quitarme el arroz y tal, pero las frutas hay que quitarlas, entonces, bueno, no sé en qué parte me perdí, pero no nos entendemos, pero las frutas a mí me gustan, pero ¿qué es primero? ¿el huevo o la gallina? pero si esto le va a subir las calorías, pero no sé, bueno, a veces no soy suficientemente inteligente como para darle la vuelta a eso, pero la fruta que tiene mucha fructosa al final se convierte en glucosa, la glucosa cuando está en exceso se convierte en glucógeno y forma parte de glucosa de reserva en el hígado y en los grupos de gran tamaño, en los grupos musculares de gran tamaño, los isquiotibiales, los glúteos, eso se está liberando a la sangre cada vez que tenemos una pequeña bajada de glucosa y se hacen picos de glucosa, detrás los picos de insulina y volvemos a la vuelta, evitar la grasa saturada, toda aquella grasa que viene derivada de los productos derivados del cerdo, salamis, salchichón, chorizo, mortadela, pues esa grasa hay que evitarla, o hay que evitar los fritos, la forma de cocinar también es muy importante, tender hacia el cocinado, al vapor o cocinado a la plancha, vuelta y vuelta, muy suave, y las mantequillas saturadas con grasa saturada o el aceite de girasol o de maíz o de palma, pues evidentemente tienen grasa saturada, tenemos que retirarlo de la dieta, ¿no? Pasamos a la siguiente, hacer una masticación adecuada, la digestión empieza en la boca, tenemos que hacer una trituración bien de los alimentos que comemos, ensalivar bien, porque hay determinadas enzimas en la saliva que empiezan ya a degradar los principios inmediatos, el otro tanto lo hará el ácido del estómago que sigue fraccionando los principios inmediatos y otro las lipasa, las proteasas, las amilasas y también las sales biliares, ¿vale? Van degradando la grasa o los hidratos de carbono, las proteínas y demás. Bueno, toda la acción impulsiva que es dada a comer, y eso lo hablamos en la próxima charla, en septiembre, verán que hay mucha connotación de lo que comemos y está relacionado con determinados procesos que están en nuestro inconsciente de satisfacción emocional, ¿vale? El vasito de leche que te daba tu abuela o tu madre para que te fuese a acostar por la noche, pues la resistencia a abandonar, la ingesta de leche, está muchas veces unas veces oculto por la necesidad de la relación afectiva que producía el consumo de leche cuando en el inconsciente estamos asociando eso a un periodo afectivo, ¿vale? Si tú estás malo y tu madre cuando estaba malo y te tumbabas en un sofá y te dolía la barriguita y tu madre te traía una infusión, un caldito de verduras, pues especialmente los hombres, si estamos tumbaditos ahí y tú le dices a la pareja traeme un caldito de verduras y te lo trae ¿quién te lo está trayendo? ¿Tu pareja o te lo trae tu madre, cariñito, tu niñito pequeño ahí, escogidito, y te gusta el caldito, pero que en ese momento el caldito está bien y la infusión está bien. Pero la asociación de tomar chocolate, por ejemplo, asociado con la festividad de un cumpleaños, la etapa infantil, también cuando estás por ahí y el helado en cucurucho le suena de algo, también tiene una fuerte asociación con la etapa infantil. O te tomas cervezas que es lo que habitualmente tomabas cuando eras adolescente y estabas con tus amigos después de un partido de fútbol y lo tomas teniendo más años de edad rodeado en una mesa con tus amigos o familiares porque tiene también una fuerte asociación a épocas de estadios lúdicos o periodos lúdicos donde tú compartías con tus amigos. Muchas veces el inconsciente, yo diría la mayor parte de las veces, se sabe que nuestro inconsciente procesa en un segundo 11 millones de bits de información. En un segundo. De manera inconsciente procesa 11 millones de bits de información. y nuestro consciente se conoce que puede llegar a un máximo de procesamiento de información en un segundo de 50 bits por segundo. O sea, el consciente procesa 50 bits y tu inconsciente en el mismo tiempo está procesando 11 millones de bits. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Pero así todos pensamos que la decisión de ir y tomarme un helado o tomarme ahora el chocolate o tomarme la cerveza la estoy decidiendo yo porque estoy con mis amigos. ¿Qué? ¿Cuál es más? Vale. Pues ya lo que vamos a hacer es ir acabando. Si quieres abrimos un espacio de preguntas porque tenía mucho más diapositivas. Pero si quieren abrimos un espacio de preguntas que me parece que es mucho más interesante para ustedes. Y si quieren bueno, algo del ayuno por adelantarles y quizás los vean. Si quieres pasamos unas cuantas diapositivas hasta llegar al japonés. Este japonés bajamos. Bueno, había muchas más diapositivas como ven pero otro día es que no quiero cansarles. Este hombre. Yoshinori Usumi es un japonés que le dieron el premio Nobel de Medicina en el año 2006. Esto es una de las grandes herramientas que tenemos en mano muy socializada porque cualquiera lo puede hacer no cuesta nada todo lo contrario te ahorras dinero y cualquiera lo puede hacer que es el ayuno que es el ayuno intermitente o el ayuno relativo o el ayuno absoluto. Le dieron el premio Nobel en el 2016 porque descubrió el fenómeno de la autofagia. El fenómeno de la autofagia había sido descrito por otro premio Nobel de Medicina en el año 74 por un fisiólogo que le dieron el premio Nobel de Medicina por descubrir la autofagia pero no detalló todas las ventajas que la autofagia tenía. Yoshinori Usumi descubre ahora que la autofagia es un fenómeno de limpieza al que que es detonado detonado cuando hacemos ayunos por encima de 12 horas y de forma paulatina el fenómeno de la autofagia se va incrementando su nivel más alto lo tiene más allá de 36 horas de ayuno entonces la autofagia es un fenómeno de auto como dice autofagia me como a mí mismo y lo que se lo que descubrió en sus investigaciones era que los periodos por encima de 12 horas y en la medida que se incrementaban los periodos de ayuno hasta 36 horas y cuanto más mejor las células de nuestro organismo y el sistema inmune eran capaces de detectar las células atípicas las células que tenían el ADN malplegado las células que tenían malformaciones en el ADN y eran capaces de ser detectadas por el sistema inmune el sistema de reconocimiento de tal manera que eran destruidas y parte de sus organelas los lisosomas las mitocondrias y otras organelas recuperadas para ser introducidas en células sanas pero las células atípicas eran destruidas por el fenómeno de la autofagia entonces eso que les dice a ustedes pues es un mecanismo muy muy eficaz para disminuir o para hacer desaparecer pequeños microtumores y células potencialmente tumorales y es capaz de reducir los fenómenos inflamatorios en mayor medida que ningún otro sistema descubierto hasta ahora vale entonces el fenómeno de la autofagia a través de la puesta en marcha de determinados mecanismos como es una enzima la adenosina monofofato de quinaza que es capaz de inactivar a una molécula que se llama emetor que dispara la actividad de los oncógenes los oncógenes cuando se ponen en on son capaces de disparar tumores y están normalmente en off y son regulados por un elemento que se llama emetor y son inactivados el emetor es inactivado por la adenosina monofofato de quinaza que pone en marcha y se incrementa cuando empiezan a subir los cuerpos cetónicos en sangre que no se le escape a ninguno de ustedes seguramente que cuando ponemos y detonamos la autofagia como no hay sustrato energético que nos viene de fuera porque estamos en ayunas lo que ocurre es que el proceso de requerimiento de energía se va a ocurrir a través de la hidrólisis de la grasa corporal tenemos dos tipos de grasa una superficial que vemos evidente puede ser a la altura de las caderas o del abdomen pero hay otra grasa que es una grasa visceral que está introducida en el hígado teniendo un hígado graso o introducida en el epiplom en todo el intestino pues esa grasa también es quemada y se sabe que el tejido que más aprovecha los cuerpos cetónicos que es un elemento energético que se produce degradando la grasa es nuestro sistema nervioso por lo tanto conseguimos muchos objetivos a partir de la autofagia entonces es algo que les invito a que seguramente ya lo han hecho todos ustedes en mayor o menos grado periodos de ayuno pero que sea tomado como un medio para detoxificarnos para regular la inflamación y para disminuir el riesgo de aparición de microtumores o de enfermedades degenerativas y salida de tóxicos en nuestro cuerpo ¿vale? y si quieren ahora abrimos a la escuela en nuestro cuerpo en el mundo y si quieren ahora en nuestro cuerpo en nuestra familia